Para mis amigos, Alessander Gonzalo, José Diego y Marino Angulo en Bogotá Ay, díganme si no, tengo razones para conquistarla Si lo que se coloca, le queda bien, ella es perfecta Me voy a quedar, paradito, frente a su casa Y a esperar que salga, yo quiero verla, es el mini falta Miren que jean tan bonito, como le queda, me está matando Debajo de esa ombliguera, por más hermosa, la está gritando Debajo de esa ombliguera, por más hermosa, la está gritando Tiene un cuerpo que encanta, un caminado muy sensual Unos labios que atrapan, una sonrisa angelical Unos labios que atrapan, una sonrisa angelical Ay, me voy a quedar, me voy a quedar Paradito, frente a su casa Y a esperar que salga, y a esperar que salga Yo quiero verla, es el mini falta Y la conquistaré Estoy seguro que ella es mi vida Ella es la fuerte, ella es mi alegría Y estoy seguro que volverá Y la conquistaré Yo estoy seguro que ella es mi vida Ella es la fuerte, ella es mi alegría Y estoy seguro que me querrá Oye, Jane Castillo Y esa mujer que es lo que tiene Sabrosura, hermano, sabrosura Me voy a comprar, un telescopio para mirarla Ay, mi embebidor, hilo dental por las mañanas Quiero ser jabón, con que se baña para tocarla Al menos, mi chica playboy Quiero decirte, este hombre te ama Y miren que allí tan bonito Como le queda, me está matando Debajo de esa embliguera Curvas hermosas la está habitando Debajo de esa embliguera Curvas hermosas la está habitando Tiene un cuerpo que encanta Y un caminado muy sensual Unos labios que atrapan Y una sonrisa angelical Unos labios que atrapan Y una sonrisa angelical Ay, me voy a quedar Me voy a quedar Paradito frente a su casa Y a esperar que salga A esperar que salga Yo quiero ver la escena y mi falta Y la conquistaré Yo estoy seguro que ella es mi vida Ella es la fuente de mi alegría Y estoy seguro que volverá Y la conquistaré Y la conquistaré Yo estoy seguro que ella es mi vida Ella es la fuente de mi alegría Y estoy seguro que me querrá Ella es mi chica Playboy 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 Ella es mi chica Playboy